Bueno, llegó la hora de despedirnos. Nos reencontramos mañana. Desde muy temprano nos esperamos. Pasen un buen día. Hola, bienvenidos. Así ustedes me ven todas las mañanas narrando noticias. Este es mi trabajo diario. Pero lo que quizá ustedes pasen por alto es que a este lado de la pantalla hay muchísimas personas que con su esforzado trabajo en equipo sacan adelante este noticiero. Y no solo este programa, sino también el resto de las producciones nacionales y extranjeras que componen la programación de América Televisión. Son casi mil trabajadores en Lima y provincias los que hacen posible que a través de nuestra señal ustedes reciban lo mejor en información y entretenimiento en todo el Perú, incluso en los lugares más alejados del país y fuera de él. Hoy conmemoramos una fecha muy especial. América Televisión cumple 50 años de transmisiones ininterrumpidas. Medio siglo de presencia en sus hogares y por eso hemos querido recordar este acontecimiento a través del testimonio de las personas que estuvieron presentes en aquellos tiempos pioneros y trascendentales para esta casa televisora. Tiempos en los que se pasaron momentos difíciles, quizá inimaginables y de incertidumbre, por cierto, porque el fenómeno electrónico al que se enfrentaban era nuevo y todo estaba por hacerse. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Hoy podré, junto a ti, evocar nuestro ayer. Cuéntame cómo fue. Háblame de aquellos días. Háblame de aquellos días. Háblame de aquellos días. Háblame de aquellos días. Yo me acuerdo que en 1958, cuando comienza América Televisión, la vida era diferente, la vida era otra. No sé, la sociedad era otra. De pronto entra la televisión y cambió todo. Cambió el mundo, porque todo el mundo comenzó a vivir en función de esa pantallita. ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Qué programas habían? Prácticamente se hizo costumbre que todos los días pasaba un largometraje. Entonces, lo primero que hizo, en mi caso personal, me distorsionó la vida, porque me quedaba todos los días, hasta tarde, viendo las películas. Todos los días era una novedad, pues, si todos los días es una película distinta. Así que con América Televisión, cuando empezó el año 58, 59, todos nos quedamos hasta tarde ahí, mirando los programas, las películas que salían sin repetición, pues todos los días. Para poder entender todo esto, debemos ir a un tiempo en el que no existían los teléfonos celulares. No había laptops, internet, ni mucho menos juegos de video. Los hornos de microondas eran parte simplemente de la ciencia ficción. Las pantallas planas aparecían en las historietas de Dick Tracy, y los viajes espaciales eran una realidad, pero solo para Flash Gordon o Buck Rogers. Era un mundo que a muchos les parecía de una dimensión desconocida. Como toda mujer veleidosa que desea ocultar su edad, la televisión en realidad es más vieja de lo que aparenta. Fue en 1884 que Paul Nipko creó un sistema práctico empleando un disco giratorio con una serie de orificios que dejaba pasar los haces de luz. Pero a diferencia de otras invenciones, se podría decir que la televisión es la suma de los trabajos individuales de cientos de científicos desde su origen hasta la actualidad, y tal vez hasta más allá. Así tenemos, por ejemplo, que Charles F. Jenkins y John Logiebert tomaron la aposta de Nipko y combinaron su idea con la de la fotografía para crear un primitivo sistema de televisión. La RCA Victor les toma a la aposta empleando la radio y la incipiente electrónica para la transmisión de imágenes, y en 1930 entra ya en servicio la primera estación experimental denominada WNBC en Nueva York, inaugurando sus transmisiones con una silueta del gato Félix. A partir de ese momento, el desarrollo de la televisión fue vertiginoso en todo el mundo, y nuestro país, felizmente, no fue la excepción. Alemania inició su servicio regular de televisión transmitiendo las Olimpiadas de Berlín en 1936, las mismas en que la delegación peruana se retiró tras ser anulada su victoria por dos goles a cero sobre Austria debido a una presión de Hitler. El Tercer Reich envió a Lima una misión técnica que el 23 de agosto de 1939 hizo una exhibición de un equipo de la firma Telefunken instalado en el Colegio Guadalupe y cuyas imágenes fueron transmitidas a Palacio de Gobierno, es decir, a unas 30 cuadras de distancia. El público curioso pudo ver en una cajita de vidrio, como se le llamó entonces, la imagen de una joven, Chabuca Granda, tocando guitarra y cantando a dúo con Rosita Mujica. El jefe de esta avanzada científica alemana, un ingeniero de apellido Pressler, había adelantado en una conferencia de prensa la intención de implantar en nuestro país un invento entonces completamente futurista, la vicio televisión, lo que hoy en día es conocido como videófono. Seis días luego de su exhibición en Lima, Alemania invadió Polonia y desató la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente este hecho privó a la ciudad de ser una de las primeras capitales latinoamericanas en contar con la televisión y el gobierno confiscó el transmisor Telefunken como gesto de apoyo a la causa aliada. Yo soy América, televisión diferente, que irradia al continente. La alegría y diversión están en su programación, variada y excelente, poniéndolo en ambiente. Tú y yo somos América, siente tu corazón llenarse de emoción al ritmo de este son que dice Yo soy América, yo soy América. Señal que llega día a día a miles de familias, uniendo corazones en miles de regiones. ¡A la mismo son! Tú y yo somos América, siente tu corazón llenarse de emoción al ritmo de este son que dice Yo soy América, yo soy América. Yo soy América, siente tu corazón llenarse de emoción al ritmo de este son que dice Yo soy América, yo soy América, porque somos diferentes, porque somos el canal de las estrellas. Hacia finales de los 50, el presidente Manuel Prado había conseguido cierta estabilidad política y el Perú atravesaba una relativa bonanza económica, fruto de la venta de las materias primas a las naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Aparecía también una hornada de jóvenes empresarios que se animó a invertir en nuevas tecnologías. Antonio Humbert Félez era uno de ellos. Mi padre fue vendedor de autos y antes de ingresar al negocio de la radiodifusión él vendía autos y para probar la bondad de estos automóviles se daban vueltas de campana en el lomo Corvina y con eso fue un éxito porque logró vender varios automóviles. El 16 de enero de 1942 se funda la Compañía Peruana de Radiodifusión empresa que dio origen a Radio América y a América Televisión ante el notario público Guillermo Ureta del Solar y fue inscrita en los registros públicos el 11 de febrero de 1942. Originalmente habían dos socios que eran Karcovich y Bolívar mi papá lo busca a Nicanor y a Abelino que eran amigos de él para invitarlos a esta aventura de lo que era la radio en esa época. Pero el espíritu de la televisión estuvo deambulando en las calles de Lima antes de que se creara algún canal. En julio de 1954 el ingeniero peruano Alfonso Pereira hizo una exhibición de televisión en el Hotel Bolívar. Para el efecto él mismo construyó los equipos de transmisión. Y comenzó a fabricarse una camarita Vidicón. El año 54 la tenía terminada. La RCA hizo una gira de buena voluntad por Latinoamérica y ancló en Perú para hacer 15 días de demostraciones de televisión ya al aire. Instalaron un pequeño transmisor de 50 o 100 vatios me parece en el último piso del Hotel Bolívar frente a la Plaza San Martín. Pusieron una antenita y se instalaron televisores en distintos puntos de Lima. Y necesitaba un camarógrafo y como yo ya había estado expuesto al tema por los experimentos con mi papá conversando ahí salió así que acabé manejando unas cámaras Vidicón que trajeron ellos. La presentación atrajo a empresarios de distintos rubros. Ese fue tal vez el paso decisivo para la instalación de dicha industria en el Perú. El gobierno del presidente Prado adoptó una medida de incentivos para el efecto distribuyó las señales disponibles a seis emisoras radiales limeñas entre ellas Radio América. La Asociación Nacional de Radiodifusores nombró como su representante a Genaro Delgado Brandt para que elabore el primer reglamento de radio y televisión el cual fue luego promulgado ya en 1957. Mi papá era un hombre muy emprendedor, era aventurero, o sea, no era un hombre quieto, siempre quería seguir haciendo algo más. Él, diez años antes que se inauguró el Canal 4, él ya quería poner la televisión en el Perú pero no estaban dadas pues las leyes ni las disposiciones para poder hacer televisión en el Perú. Ni siquiera se habían dedicado si era el sistema alemán o el sistema americano. El 17 de enero de 1958, curiosos reporteros llegaron al piso 22 del Ministerio de Educación, entonces el edificio más alto de Lima, frente al Parque Universitario. Los periodistas llegaron allí para ser testigos de la inauguración de la primera estación de televisión peruana, Garcilaso de la Vega OAD TV, que más tarde sería conocida como Canal 7. A último momento los periodistas fueron impedidos de entrar, aduciéndose razones de orden técnico y por eso no hay hoy día testimonios fotográficos de esta inauguración. Paradójicamente el historiador Jorge Basadre era el encargado de esa cartera y no intuyó la transformación histórica que se produciría con la puesta en marcha, gracias al apoyo de la UNESCO, de lo que él llamó una extensión de la llamada entonces Escuela de Electrónica, donde se fabricó la única cámara con la que se operaba. La escuela donde estudió fue la estación Escuela de Electrónica para Televisión, creada por la UNESCO. Soy promoción en 1961. Fui invitado por el canal para ser parte de ella, a pedido de la escuela y bueno, pues salimos dos los elegidos para entrar al canal en aquella época. Aquí nadie ha estudiado, salvo los ingenieros electrónicos, ¿no? Acá nos hemos formado todos de abajo. Nosotros teníamos que formar, tuvimos que formar todo el personal. Ya para entonces, los empresarios se hallaban enfrascados en una frenética carrera para establecer la primera televisora comercial del Perú. La misma era además incentivada por las diversas casas importadoras que ofrecían hasta siete marcas de televisores. Vanguard Sociedad Anónima, representante exclusivo de Motorola en el Perú, le hace una sensacional propuesta. El televisor Motorola, el mejor del mundo, que tiene imagen de sonido, imagen de cine, sonido hi-fi, sintonía fina automática, una joya que usted puede adquirirla nada más que por 750 soles de cuota inicial y luego 28 letras mensuales de apenas 400 soles. Más detalles, pídalos en Vanguard Sociedad Anónima, Carabaya 937 o donde su red de distribuidores en todo el Perú. Según las crónicas de la época, se afirma que al menos en Lima había hasta 5.000 receptores antes de que apareciera América Televisión. Pero aún así, existía incertidumbre entre los pioneros de la naciente industria. Tan es así que yo me acuerdo cuando hacen este edificio, lo que era el estudio principal en ese momento, tenía una platea y una mezanine, dando a entender que si el negocio de la televisión no funcionaba, lo iban a convertir en una sala de cine. Así lucía la esquina de Mariano Carranza y Montero Rosas antes de que se edificaran los estudios de televisión. Más era el entusiasmo que el pesimismo, a tal punto que ingenieros y técnicos sin ninguna experiencia previa armaron los equipos de transmisión por propia iniciativa y ante la sorpresa de los representantes de la RCA, la empresa proveedora, estos funcionaron. Cuando enviaron los técnicos de la RCA que venían de Estados Unidos para instalarlos, solamente pudieron verificar que estaban correctamente instaladas y funcionando. Quizás hicieron algunos retoques, algunos ajustes y le dieron el visto bueno. Bueno, a mí lo que me impresionó era armar la antena tan elevada, de más de 100 metros, yo paraba en la punta de cada poste para enganchar con los brazos, empernar, entonces tenía mucha agilidad, entonces eso me favoreció para seguir adelante, tal como iba creciendo la torre, ¿no?, hasta terminar el armado de la antena. La música que se eligió para identificar a la televisora fue la misma que la de su empresa de origen, Radio América. Esta fue Claro de Luna de Ludwig van Beethoven, pero en una versión mucho más moderna, interpretada por el músico Joe Reichman y orquesta. Fue así que tras arduo trabajo y algunas postergaciones, se fijó como fecha de inicio de operaciones de América Televisión, el 15 de diciembre de 1958. A diferencia de la poca cobertura que tuvo la inauguración de Canal 7, esta vez hubo mucha atención en el inicio de transmisiones de Canal 4, y es que los cables provenientes del extranjero, ya daban cuenta del notable poder que la televisión ostentaba en otras latitudes. Diarios como la prensa o el comercio le dedicaron sus portadas. El lunes 15 de diciembre de 1958, a las 7 y 15 de la noche, comenzó la ceremonia de inauguración. A ella asistió el presidente constitucional de la República, Manuel Prado Ugarteche, quien en un discurso de solo 8 minutos, dio inicio a una nueva era de comunicaciones en nuestro país. He aquí la gran torre de televisión Canal 4 de Radio América, torre que se eleva orgullosa en la avenida Arequipa. Un esfuerzo digno de todo aplauso realizaron los hombres que tienen a su cargo la dirección de Radio América, al inaugurar hace pocos días la primera estación de televisión comercial que opera en el Canal 4. El presidente de la República, doctor Manuel Prado, y su esposa realzaron el acto. Antonio Humbert, gerente de Radio América, en breves palabras hizo un relato de la magnitud de la obra ejecutada. El reverendo padre, Constancio Boyar, impartió la bendición al nuevo local de la televisión limeña. Aquí están los hombres del video peruano. Antonio Humbert, Nicanor González y Abelino Arambudú. A ellos se les debe la nueva era del espectáculo electrónico. Julio Cabellos tuvo el privilegio de recibir al jefe del Estado. Ahí, no sé, una foto que estoy con el señor Manuel Prado, con el dueño de Canal, el señor Antonio Humbert, y yo estoy en la puerta, estoy con mi uniforme de... con botones dorados que me pusieron en la puerta para atender a la gente. La responsabilidad del programa inaugural recayó en el mexicano Carlos Báez, quien para dirigir se quitó el saco, se alzó las mangas, pero mantuvo su vistosa corbata michi. Tras las cámaras estuvieron Oscar Revilla y Juan Cagami. Nosotros habíamos respondido con una unión extraordinaria al gran esfuerzo que habían hecho estos pioneros de la televisión peruana al instalar este canal de televisión comercial, el primero del Perú. Ellos pusieron todo su entusiasmo y se empeñaron seguramente hasta los calcetines para lograrlo. Y nosotros respondimos con un entusiasmo realmente que estaba a la altura del esfuerzo que se había hecho. Y yo agradecí que se nos hubiera dado la confianza de poder laborar con todo ese equipo y que nuestro esfuerzo era la respuesta correcta a ese gesto de haber traído, haber invertido tanto dinero para poder hacer televisión con el Perú. Los maestros de ceremonia en esa noche tan especial fueron Osvaldo Vázquez, padre de la actriz Milene Vázquez, Piero Solari, quien recibió a los invitados y cantó, Javier Tulio Cano y Pepe Delgado. Tenemos también aquí, en este caso a mi izquierda, a quien presentó el programa, quien fue maestro de ceremonias en la inauguración de Radio América Televisión Canal 4, que así se llamaba en esa época, no era América Televisión, sino Radio América TV Canal 4. El gran peruano de corazón, Piero Solari, aquí está. Últimamente yo estuve en el programa de inauguración y estaba en la entrada y recibí al presidente Prado y a todos sus ministros, todos sus ministros. Y me acuerdo como anécdota que estaba tan nervioso, me habían maquillado toda esta media de la gente, todo eso, que cuando vino el ministro de Carrillo Smith... Ah, de gobierno y policía. De gobierno y policía. Así se llamaba antes, de gobierno y policía. Y aquí tenemos el ministro, y además es amigo mío, digo, aquí tenemos el ministro de policía, el señor Castillo, y pasó. Y después fui a pedirle disculpas porque mi nerviosismo me había traicionado. Más tarde, en el mismo programa, y canté el recuerdo Volare, la canción Volare, que estaba de moda en ese momento, porque había, acababa de salir en el 58. Justamente en el 58. Hay algo que siempre recuerdo, fue lo sucedido la víspera al acto inaugural, se hizo un ensayo general, y luego de concluido, los directivos creyeron conveniente se cambiara buena parte del guión. Como es fácil imaginar, hubo necesidad de aprenderse el nuevo guión, con la consiguiente amanecida de todos y cada uno de los participantes. Y con Juan C. 2, que compartíamos esta noche inaugural, bueno, nos íbamos turnando no solo en ir presentando a los visitantes, sino después acompañándolos, una especie de cicero, partir con ellos y atenderlos. El primer artista que apareció en pantallas fue el boliviano Raúl Joe Moreno. Le siguieron la cantante criolla Ketty Dyer, la chilena Hilda Ramírez, y el comediante uruguayo Hebert Castro. La música estuvo a cargo de la orquesta de Carlos Picli. El fin de fiesta estuvo a cargo de los troveros criollos, donde destacaba el Carreta Jorge Pérez, fiesta criolla y sonorama. Finalmente se transmitió la película Solo los ángeles tienen alas, protagonizada por Rita Hayward, Gary Grant y Gene Arthur. No sabemos si fue coincidencia la elección de este film porque sus primeras escenas se desarrollan en un puerto sudamericano llamado, curiosamente, Barranca, como nuestra ciudad ubicada a 175 kilómetros al norte de Lima. Esa noche, miles de limeños que se agolparon frente a los aparatos de televisión se fueron a dormir sin percatarse que algo había cambiado para siempre en sus vidas. El negocio marchó mejor de lo que se esperaba. Pronto se decidió que era tiempo de mejorar la señal y de expandirse a nivel nacional. Se adquirió un nuevo transmisor y se buscó el punto más alto de Lima desde donde se lograría la mejor cobertura de la ciudad. La antena principal iba a ser en la isla San Lorenzo pero como sacaron cuenta de que era muy caro el petróleo para ir diario allá y está lejísimo. Vieron, no sé, porque el morro no querían darnos permiso y bueno, no sé, por la influencia del canal, del ingeniero, ya que pusieron de acuerdo, nos dieron el morro para instalar nuestra torre y el canal 4 fue el primer canal que puso su torre en el morro solar y ahí ya vinieron toditos. Es así que el morro se convirtió a la larga en otro símbolo de América Televisión. La señora Rosa Ventín, esposa de Antonio Humbert, también puso de su parte. Ella personalmente llevaba hasta la cumbre de los cerros el refrigerio de los operarios que colocaban las antenas. Y fue precisamente Antonio Humbert quien ya tenía experiencia en el mercado de provincias debido al manejo de una cadena de emisoras radiales el que dio impulso al plan de expansión a nivel nacional. El canal 4 fue el primer canal con las retransmisoras para ampliar su cobertura. Ancón no entraba a la televisión. Fue el cerro, hay un cerro allá en Ancón, ahí puse la retransmisora bajo la dirección del ingeniero Dante Capella. Ahí puse la retransmisora canal 6 y abajo metí con una antena transmisora metí Ancón y se veía perfectamente. La empresa tuvo la necesidad de ampliar a pedido del resto del país que solamente Lima y los provincias que estaban cerca tenían la suerte de poder recibir televisión. Amplió su cobertura y se hizo inicialmente en el norte. Entonces, ¿cómo buscábamos la señal? La señal la buscábamos, subíamos a los cerros altos, llevabas tu televisor portátil, tu antena y tu motorcito para la corriente. Prendías eso y probabas ahí si llega la televisión. Llegabas ahí de televisión, ponías tu retransmisora y botabas al pueblo. Pero, ¿cómo nos comunicamos? ¿Manda un cohete? Porque se nota el cohete y suena en las alturas. Me estás indicando de que la señal es deficiente. Manda dos cohetes que es regular y si manda tres cohetes es que está recibiendo dinero. Era nuestra comunicación. No hay otra forma. En lugares como Bambamarca, en Cajamarca, los pobladores y hasta los presos colaboraron con la colocación de las antenas para las retransmisoras en montañas de más de 4.000 metros de altura. Un nuevo concepto de televisión en todo el mundo marca la diferencia. Telerred. Por eso, la diferencia entre América Televisión y cualquier otro canal está en el sistema Telerred. Telerred es mayor cobertura con la mejor imagen. Porque la señal de Telerred llega a través de nueve canales de transmisión independiente a más de 15 departamentos. 44 provincias y 512 ciudades del Perú. Y no solo llegamos con la mejor imagen, sino que cada región conserva sus características y costumbres. Integrando a todo el país y a su gente con la mayor cobertura y la mejor imagen, América Televisión es la primera Telerred del Perú. Se nota la diferencia. Voy a crear otra vez un mundo nuevo y soñar tu imagen en mi pensamiento. Yo sin ti no sé vivir no soy feliz no soy Quizás quiera alguna vez dejar de amarte pero siento que jamás podré olvidarte cerca de ti yo sé vivir yo soy feliz yo soy soy América 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 está primero en mi corazón América Los propietarios de América Televisión sabían que tenían que invertir constantemente a fin de estar a la par con las innovaciones técnicas. Tengo entendido que cuando hacían ustedes una transmisión de unidad móvil tenían que desarmar medio canal para poder salir al exterior. Me acuerdo en la equipamiento en el equipamiento de equipos móvil del canal 4 que en ese tiempo fue un bus inclusive nosotros llevábamos el grupo electrógeno y la cola. Recuerdo con claridad que el primer evento que se transmitió fue el desfile escolar del año 59 ya y en aquella ocasión el trabajo fue enormemente laborioso puesto que no solamente había que ocuparse el desfile escolar sino que al día siguiente inmediatamente teníamos que estar en el Congreso para el discurso del presidente y al día siguiente estar nuevamente en la parada militar y al día siguiente transmitir las carreras de gala desde Monterrico. La era de las microondas había llegado. Se estima que unas 100.000 personas vieron el desfile desde la comodidad de sus casas todo un récord para esa época. Los microondas no eran conocidos aquí para nosotros. Entonces, ¿cuáles eran los microondas? Esos platotes que parecen ahora satélites esos eran los microondas y teníamos que para las transmisiones que hacíamos a veces cuatro o cinco transmisiones con móvil. En ese tiempo estaba la revista Tempus que visitaban toditos los museos para que para televisarlo. Tempus fue el primer programa cultural de la televisión peruana que tenía como característica emitir en directo desde exteriores. Para ello empleaba la unidad móvil y a un pequeño ejército de ingenieros y técnicos. El esfuerzo de ellos pasaba desapercibido para el espectador común pero fue gracias a su empeño y a su ingenio que transmisiones muy difíciles salieron adelante. Este oficio aparentemente inocente también podía implicar riesgos como el ocurrido durante la tragedia en el Estadio Nacional. Yo era jefe móvil de allí entonces me estaba yendo a a la transmisión a hacer esa transmisión donde murió bastante gente estamos en la puerta del estadio para entrar a la móvil y me llama por teléfono el señor Mancusi me dice se ha cancelado la transmisión así que vuélvanse y nos regresamos y no hicimos si no teníamos que morir todititos los de la móvil. Hoy en día las microondas son un ingrediente cotidiano en el menú televisivo cubren desde partidos de fútbol hasta hechos noticiosos esta cobertura puede llegar a nivel nacional pero allí donde no se puede utilizar por nuestra accidentada geografía entra a tallar el satélite. En octubre de 1968 la junta militar encabezada por el general Juan Velasco Alvarado depone al arquitecto Fernando Belaúnde Terry y lo deporte. Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que preside. Si bien en un principio se consideraba que este era un golpe de estado más las cosas cambiarían el 9 de noviembre de 1971 con la expropiación del 51% de las acciones de los propietarios de los canales de televisión. Adicionalmente el estado agrupó a América y Panamericana Televisión en una sola productora Telecentro cuyo primer directivo fue Genaro Delgado Parque. Telecentro se crea se forma a pedido del señor Genaro Delgado Parque que le propone al gobierno del presidente Velasco y ha habido varias entrevistas al señor Genaro Delgado Parque donde él niega ¿no? de que haya sido así no, él siempre dice yo estaba en contra de eso de Telecentro mentira ahí le estoy alcanzando un documento firmado por el señor Mauricio Arbolú como representante de América Televisión y Genaro Delgado Parque representante de Telecentro entonces una vez que forman esta empresa ¿no? desmantela todo el archivo de América Televisión para llevarlo a Panamericano y nos dejaron sin equipos el control porque vinieron los técnicos del Canal 5 y aquí al control maestro y decían eso sale eso se queda eso sale con su desarmador y nos dejaron las cosas más viejas para trabajar nosotros en el Canal estábamos bajo las órdenes de Telecentro pronto Delgado Parque se alejaría ante la investida de personas vinculadas al gobierno de entonces pusieron a un tal comandante Ferreiros como presidente del directorio en el cual era mandamás después ya ponían una oficina a un teniente a un capitán etc la experiencia de Telecentro fue nefasta porque no se invirtió un solo centavo en infraestructura y la prensa era sometida a censura las grabaciones para que pases el noticiero tenías que pasarlo primerito que tenían que verlo ellos para que eso pasa y eso no en julio de 1980 cuando Fernando Belahunde fue nuevamente investido como presidente devuelve los medios de comunicación a sus legítimos propietarios quedan restablecidos el régimen constitucional los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos y América Televisión que fue el único canal que demandó al Estado por la ilícita incautación de sus bienes desistió de continuar la querella pero ya para entonces la televisión era otra había llegado el color JBC es realmente fiel en sonido y color el mejor televisor es JBC Nidico se lo asegura Don Nico que si sabe de color me acuerdo que fue para México 70 había muchos televisores todavía no estaba la norma dada para para transmisión de color acá pero ya había televisores y había ciertas películas que pasaban no la podíamos pasar a color pero que se hacía pues que como ya había llegado el video se empiezan a grabar las películas a copiar las de blanco y negro a color o una camarita y esa cinta la pasábamos de vez en cuando nosotros la mayoría lo veían blanco y negro pero había quienes tenían color también lo veían color porque los transmisores pasaban color armamos la cámara todo y entonces entra Linda un man y mira así no sé quién vino la gerencia vas a salir a colores la primera toma tú vas a ser la primera en América Televisión que va a saludar y decir señor esta es la etapa de canal 4 colores y gracias especialmente en mi persona por haberme permitido ser parte de esta familia que es tan hermosa tan cristiana tan positiva que por eso ha podido hacer lo que ha hecho de este canal y me dije tú César Veratuela vas a ser el primer camaroro de la televisión peruana que va a ser esa cámara colores imagínate a esto le siguió la posibilidad de transmitir en simultáneo desde Lima a gran parte del país a través del sistema de microondas de Entel Perú el cual fuera ¡Gracias!